Hace tiempo no te había dicho que siento que me andas traicionando Te darás cuenta cuando me beses o que te besé Amor, cuántas promesas que yo te hice y que jamás te he cumplido Te darás cuenta cuando me beses o que te besé Amor, amor, perdóname Amor, amor, perdóname Amor, amor, perdóname Que Dios lo tome en cuenta que te amo Amor, amor, perdóname Amor, amor, perdóname Amor, amor, perdóname Que Dios lo tome en cuenta que te amo Amor, amor, perdóname Amor, amor, perdóname Amor, amor, perdóname